Bueno, es un grupo difícil, pero ya lo dijo el señor presidente, sí se puede. La mentalidad que tiene ahora la Selección Nacional y todos los deportistas mexicanos es de que competimos para ganar. Y pues obviamente así se dio el sorteo y vamos por una extraordinaria participación y a ser protagonistas en la Copa Confederaciones. Yo creo que es el Grupo de México, vamos a llamarlo así, es el Grupo de México. Y nos honramos jugar con Brasil y con Italia, que son campeones del mundo. Vamos a abrir con Italia, que eso también nos va a dar una pauta en Maracaná. Y vamos a conocer las sedes, tienen muchos objetivos ese torneo de las confederaciones. El Chepo se quedó junto con Héctor Rosales y Iñárritu y Toño Manzanares, inspeccionando hoteles, canchas, etc.